El mar de florecido No pudo con su orgullo Cautivado como un niño Por su gracia en su ser No doy a tus pies Y te llamó Palmeras Deja se llora la palmera De coquetas pestañas Que juegan con el viento Un desparo de esperanza De los aventureros Y los grandes miradas Llevas en lo alto de tu ser De todo el cofre de tu piel Agua del mar, agua sin sal Como de un dulce manantial De la señora la palmera Tú eres la insignia De una raza costela Que bailen a tus cabezas Vamos a traer a Colombia Cómo se baila cumbia Vamos a traer a Colombia Cómo se baila cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, 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 cumbia Ay, ay, ay Débate en lo alto de tu ser de todo el cofre de tu piel, agua del mar, agua del sal, como de un dulce manantial. Buena señora la palmera, tú que eres la insignia de una raza costeña. Cumbia, 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 cumbia. Cumbia. Me dicen que tengo lo negro en mi canto, lo blanco en mi llanto. Ayaya y bahía, el panano y la sandía. Me dicen que tengo lo negro en mi canto, lo blanco en mi llanto. Ayaya y bahía, el vilao y la guadúa, lo negro que tengo mezclado con blanco, lo digo en mi canto. Me dicen que tengo lo negro en mi canto, lo blanco en mi canto, lo blanco en mi canto. Me dicen que tengo lo negro en mi canto, lo blanco en mi canto. Que bello, caramba, entrar en la jungla, vivir con la jungla. Ayaya y caramba, ya caló el panalete. Buenllo, caramba, que el negro se funda, metido en su jungla. Que caray, barraja, canchi malas con urraca. Que lindo, caramba, que el negro se funda, metido en su jungla. Que caray, barraja, canchi malas con urraca. La, 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 la. La, 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 la Gracias. Los devoraron las hachas y el hambre del campesino que abre tierras pa' sembrar. Sin saber que hoy siembra y luego solo siembra una vez más. Porque antes nadie le dijo que la tierra se le agota y no le queda quedar. Ya se secaron los ríos, no volvió el coche a cantar. Al que no hay ecos sonoros y el canto se perderá. Hoy del bosque solo queda un viejo árbol de nogal. Con un corazón, dos flechas, tu inicial y mi inicial. Y también quiere morirse aunque muerto en vida está. Se murió hace mucho tiempo, vive en tu árbol de nogal. Se murió hace mucho tiempo, lo mató la soledad. Y a los bosques rumorosos donde crecí no están más. Los devoraron las hachas y el hambre del campesino que abre tierras pa' sembrar. Sin saber que hoy siembra y luego solo siembra una vez más. Porque antes nadie le dijo que la tierra se le agota y no le queda quedar. Ya se secaron los ríos, no volvió el coche a cantar. Porque no hay ecos sonoros y el canto se perderá. Hoy del bosque solo queda un viejo árbol de nogal. Con un corazón, dos flechas, tu inicial y mi inicial. Y también quiere morirse aunque muerto en vida está. Se murió hace mucho tiempo, vive en tu árbol de nogal. Se murió hace mucho tiempo, lo mató la soledad. Se murió hace mucho tiempo, lo mató la soledad. Buenas noches. Antes pudimos escuchar a la máxima intérprete de nuestro folclor, Leonor González Mina, la Negra Grande de Colombia.